Bienvenidos a la plataforma Mirpal, que en esta tengo la accesibilidad para hacer diferentes tareas y trabajos académicos. Mi nombre es Leonardo y actualmente soy estudiante del segundo año de la carrera de Ingeniería en Sistema. Este es un espacio Mirpal que sirve de apoyo para los procesos pedagógicos y tecnológicos que diseñamos a poder usar. Así mismo, contaré con mi competencia y desarrollo más habilidades. ¡Gracias!